Buenas noches hermanos, bienvenidos a un día más para el encuentro con nuestra madre, para pedirle que interceda por todas nuestras peticiones en este Santo Rosario, para pedirle primero para que nos ayude con la intercesión por nuestro Papa, nuestro Cardenal, nuestro Obispo, nuestros sacerdotes, día como seminaristas, legionarios, laicos, religiosas, para que sean fieles a la vocación religiosa, a la Eucaristía, a la Palabra, a la Oración y al Servicio. También vamos a pedirte, Madre mía, que intercedas ante nuestro Señor por nuestro país, para que cese la violencia en nuestro país, para que cese el odio entre peruanos, por nuestras autoridades, por la conversión del presidente, ministros y congresistas, destierra de ellos toda clase de corrupción, avaricia, ambición y todo lo malo. También vamos a pedir por todos los enfermos, Señor, que te necesitan hoy, especialmente espiritual, corporalmente, los que sufren de cáncer, leucemia, estrés, depresión, las niñas que sufren de anorexia y todas las enfermedades. Y damos inicio a nuestro Santo Rosario, diciendo, Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Profecemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre, todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncho Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre, todo poderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir para que el Señor nos mande los dones del Espíritu Santo a todos nosotros que participamos en el Rosario para que abran su corazón y podamos pedir por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestro esposo y también por todo nuestro pero. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás las faldas de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a pedir en este Rosario por todas las personas que prestan servicio al prójimo. Por el personal de salud, por los enfermeros, médicos, personal de limpieza, policías. Por nuestras hermanas Enma, Medina, Adela, Isidro, Pamela, Melo, Carito, Chalo y Magali. Por nuestros hermanos de Semillas de Fe. Por su salud, por su familia y por las intenciones en el Rosario. Por nuestros hermanos del Rosario, por los que participan. Por su fe, por su esperanza, caridad y perseverancia. Por nuestros hermanos religiosos, por los sacerdotes Padre Omar Sánchez, Yoel y Parraguirre, Padre Loreto Jaque, Roy Rábalos, Edgar Blancas y el Padre César. Por los misioneros, por los seminaristas, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por los padres pasionistas, por Sor Clarita y Sor Marta. Y por la vocación de Carlos Príncipe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénales de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Hoy contemplamos los misterios gloriosos, dándole gloria al Señor por un día más de vida, por la salud, por la familia y por todos los que rezamos en este rosario. Y vamos a pedir en el segundo misterio, la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Vamos a pedir por la salud de Juan Andrés de la Cruz, por el eterno descanso de María Mateo y Gladys Mateo Atúncar, por la salud de Lucía Párraga, por la salud de Félix Lagos. Señor, déles la fortaleza a nuestros hermanos espiritual y corporal para que puedan aliviar todos sus dolores. También vamos a pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos que partieron a tu encuentro, que brille para ellos la luz perpetua y no tengas en cuenta sus pecados. Vamos a pedir por Gladys Castro, Soledad Olivares y Raúl Pretel. Por Galo Párraga y Lorenzo Moreno. También vamos a pedir por todas las personas, por todos los matrimonios. Restaura los matrimonios, Señor, y destierra de ellos la violencia entre hombres y mujeres y la violencia sexual hacia niños y niñas. También, Señor, déles la posibilidad a todas las parejas que están en convivencia para que puedan acceder al sacramento del matrimonio, tener tu bendición y así poder caminar contigo, Señor. También vamos a pedir por nuestras hermanas que están participando de la consagración a nuestra madre y también las que están en el tema de Maús. Abre su corazón para que sigan en ese camino. También pedimos por todos los matrimonios, Señor, para que puedan en pareja abrir su corazón a la palabra del Señor y así poder cada uno de ellos santificar a la pareja. También vamos a pedirte, Señor, por todos nuestros hermanos que sufren diferentes enfermedades, por cáncer, Santa Guainates, Lucía Párraga, Florencio Isidro, Yolanda Colonio y Francisco García y Juan Terrazo. Por otras enfermedades, Ángel Quijada, Félix Lago, Doris Lagos y Maritza González. También pedimos por nuestros hermanos de edad avanzada, por Antonia López, María Iteo, Julio Dina, Rosalía Oglárez. Por la protección de las embarazadas. También pedimos por Etelvina López e hijos, por Pareja y Miriam Bernal. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El tercer misterio se contempla la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, reunidas en oración. Que hoy el Señor envíe el Espíritu Santo a todos los que participamos en el Rosario, para abrir nuestro corazón, tener la caridad y poder rezar por nuestra familia y por nuestro prójimo, y también para pedir por nuestra perseverancia y nuestra fe. Vamos a pedir en este misterio por Clotilde Crespo, por la salud de Gilda Zacarías, dele la fortaleza espiritual y corporal a nuestra hermana Gilda, para poder sanarse para la alegría de su familia. Por el matrimonio de Nancy López y Leonardo Villaverde. Para que tu madre mía guíe su camino y proteja a sus hijas Silvana, Andrisú y Camila. Entra Señor en los corazones, abre su corazón y enciende en ellos las llamas de tu amor. Por el matrimonio de Randy Luna y Annie Sánchez, guía Señor sus pasos. También Señor, abre su corazón Señor, y enciende en ellos la llama de tu amor para que caminen contigo. Por el descanso eterno de Elizabeth Morales, a seis meses del encuentro del Señor, que brille para ella la luz perpetua, y no tengas en cuenta sus pecados. Por las almas de Carlos Villaverde, Santiago López, Jorge López, Mercedes López. Señor, partieron a tu encuentro, que brille para ellos la luz perpetua, y no tengas en cuenta sus pecados, y dele el consuelo y la paz a sus familiares. También vamos a pedirte Señor, por la conversión de las familias, para que destierren de ellos toda clase de vicios, toda clase de debilidades y tentaciones, y sobre todo, para que alejes toda clase de ira, odio hacia sus prójimos. Por la conversión de nuestras autoridades Señor, por el presidente, ministros y congresistas, destierra de ellos toda clase de corrupción, avaricia, ambición, y dele la conversión, para que caminen, por los dones del Espíritu Santo, por el bien de nuestros hermanos, y especialmente de los que más necesitan. Por quienes persiguen a la iglesia Señor, para su conversión, y para que no promuevan el aborto Señor. Abre sus corazones a los que promueven el aborto, que no se apruebe el aborto en ningún país, y destierra las leyes del aborto en el Perú y el mundo entero. Por el fin de esta pandemia, por el fin del aborto, y por el fin del comunismo. También vamos a pedirte Señor, por las intenciones del Rosario, por las almas del purgatorio, por la conversión de nuestros hermanos, Leonardo, Nancy, Silvana, Andrizu, Camila, Benito Lagos, Caro Lagos, Karen Mesa, Pilar Jaime Flor. También por el pronto matrimonio de Yauli Lagos y López Lagos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El cuarto misterio se contempla la asunción de nuestra madre para estar al lado de su Hijo Jesucristo. En este misterio vamos a pedirte por todos los presos del mundo entero, Madre mía, de él es la fortaleza espiritual, corporal y material y su conversión. También vamos a pedir por todos los ancianos, ancianas, niños y niñas, abandonados de los hospitales, cárceles, asilos, para que les des la fortaleza espiritual y corporal y la compañía, Madre mía. También vamos a pedir por todas nuestras autoridades regionales alcaldes que sepan usar las arcas de la región y la alcaldía en bien de nuestros hermanos para que nuestros hermanos tengan un pan espiritual y corporal en cada hogar, especialmente de los más necesitados. Por el eterno descanso de Daniel Neira, Eduardo Echevarría, Rómulo Inostrosa y Juan Carlos Caballero, que partieron a tu encuentro, Señor, que brille para ellos la luz perpetua y no tengas en cuenta sus pecados. Por el eterno descanso de Clotilde y Pedro y María Crespo Cabrera, Señor, deles el descanso eterno que brille la luz perpetua y no tengas en cuenta sus pecados. Por el eterno descanso de Isabel Mendoza y Kilder Raime, que brille para ellos la luz perpetua y no tengas en cuenta sus pecados. Por la conversión y protección y salud de Doris, Enrique, Leónel y Adrián. Y por todas las personas pedimos que abran su corazón todos nuestros hermanos en el Perú y que sigamos cuidándonos, que sigamos siendo responsables. Si tú tienes amor por ti, vas a tener amor por tu prójimo. ¿Por qué les digo? Porque el mes pasado no teníamos hermanitos enfermos con este virus. Hoy sí ya tenemos. Pese a que ya estamos algunos vacunados, ya estamos en la edad de 12 años, pero no hay que dejar de cuidarnos. Vamos a pedir especialmente para que proteja a nuestra madre con su manto sagrado a nuestros hermanos y les ayude a recobrar la salud para la alegría de sus familias, porque hoy este virus nos ha tocado. Aún así somos seres humanos y nos ha dado miedo a todos nosotros. Pedimos por Francisco Llanos, Milagros Narciso, Erika Torres, Aníbal Oré y Katy Argote. Y por todos nuestros hermanos que están en los hospitales, Señor, déles la fortaleza espiritual y corporal y que regresen para la alegría de sus familias. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El quinto misterio se contempla la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. En este misterio le vamos a pedir a nuestra Madre que interceda por todas sus peticiones de ustedes y las que tienen en su corazón. También vamos a pedir por todas sus familias, por las que sufren de alguna enfermedad espiritual y corporal, para que los ayudes. También por el eterno descanso de todas sus familias que han partido al encuentro del Señor, que no tenga en cuenta sus pecados y que brille para ellos la luz perpetua. Vamos a pedir por la protección de Juan Flores, Andy Rivera, Christopher Rivera, y Raimundo Rivera y Ofelia Chávez. También vamos a pedir por el eterno descanso de Ricardo García, no tengas en cuenta sus pecados, sino que brille para él la luz perpetua. También vamos a pedir de Señor por todas nuestras familias, por su conversión, por la conversión de todas nuestras familias, de todos nuestros hermanos y especialmente por la conversión de nuestras autoridades. Y pedimos por la paz, por la fe, por la salud, por la conversión y por nuestra tranquilidad en el Perú. Pedimos por todas las familias, por la familia de Angelina Aures, Alexander Merlo, Adele Isidro, Eusebio Párraga, Lucía Párraga, Flora Párraga, Juana Gerí, Yanet Lagos, Doris Lagos, Ana Lagos, Helen Lagos, Maritza Flores, Edith Flores, Helga Flores, Miriam Bernal, Henry Maza, Inés Coral, Imelda Farge, Hilda Farge, Edma Bedina, Edelvina López, Artidoro López, Nancy López, Brígida Mangiari, Consuelo Espinosa, Cristóbal, Zenaido, Dominga Curacachi, Erick Raime, Hilda Juan Andrés, Helio Gómez, Yanet Reina, Yesidí Carguaricra, Jessica Joaquín, Juan Aguilar, Judith Lázaro, Juana Mariños, Juliana Mariños, Liliana Sedano, Lourdes Palpa, Magali Trujillo, Meche Mechita, Nelly Moquillaza, Tío Oqui, Teodora Buendía, Willy Crespo, Yolanda Montoya, Yolanda Colonio, Giovanna Mayhuasca, Raquel Chaparro, Pamela Melo, Rosy Neira, María Rodríguez, Roxana Fuistes, por Povizabala, la familia Zabala López, García López, López Guaraca, López Guaynates, Guaynates Rojes, López Chumbe, Guavi López, y por todas las personas que participan en este rosario, por la familia de Marielos Castillo, por la familia de Paz Nancy, por la familia de Luis Enrique Tancarín Gómez, y por todos los que participamos en el rosario, para que nuestra madre interceda por nuestras peticiones y por las peticiones que ustedes tienen en su corazón. Roguemos al Señor y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia, en la vida y en la muerte, para nuestro gran Señor, a Madre nuestra. Amén. Señor, con una gota de sangre, puedes cubrir a los hogares del Perú y del mundo entero, de esta pandemia, de los desastres de la naturaleza, odio entre peruanos, violencia, danos paz. Salva al Perú del terrorismo, el comunismo al Perú y el mundo entero. Madrecita, nos ponemos bajo tu manto sagrado, protégenos y intercede por nosotros ante nuestro Señor, y por eso te vamos a rezar esta rosita. Y decimos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y rezamos las letanías a nuestra Madre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Santa, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, Virgen Prudentísima Virgen Digna de Respeto Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Acogedora Virgen Fiel Ideal de Santidad Morada de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Templo del Espíritu Santo Honor de los Pueblos Modelo de Entrega a Dios Rosa Escogida Fuerte como la Torre de David Hermosa como la Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Nueva Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los que viven su fe Reina de los que conservan castos Reina de todos los santos Reina concebida sin pecado original Reina asunta al cielo Reina del Santo Rosario Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchalo Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia en nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo Y por la intercesión gloriosa de la bienaventurada siempre Virgen María Líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día No me dejes solo que me perdería, si me dejas solo el demonio me tentaría Amén Ángeles de las guardas de los ancianos, ancianas, niños y niñas abandonados De los hospitales, cárceles, asilos Por los jóvenes, adolescentes y niños Por la paz mundial Por los médicos, enfermeras, policías, militares Por los que sufren por este virus en los hospitales, en el área de UCI, en sus casas y diferentes enfermedades Por la paz del Perú Dulce compañía, no lo desamparen ni de noche ni de día No los dejen solos que se perdería hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María Arcángel San Rafael Tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes Te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero Arcángel San Miguel Sé nuestro amparo Defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio Y venimos a ti, Dios mío, suplicantes Para que tú lo mantengas bajo tu imperio Y tú, príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno con el poder divino a Satanás Y a los otros espíritus malvados Que andan por el mundo tratando de perder a las almas Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti, celestial princesa, virgen sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, madre mía Amén Este rosario lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Gracias hermanitos Gracias por abrir su corazón al Señor Por pedir la intercesión de nuestra madre Gracias porque ustedes tienen fe, esperanza y caridad con ustedes mismos Porque el contemplar este rosario es conversar con el Señor Contemplar el rosario de María es acompañarte de tu madre al camino de Dios Gracias hermanos Gracias hermanos Hoy vamos a contemplar el Evangelio según San Mateo Gloria a ti, por la señal de la Santa Cruz En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén En aquella ocasión Salva en el Padre, del Padre para termsar el Padre, del Padre se�o Señor Jesús. Mira lo que nos dice acá, hermanitos. Nosotros por el bautismo ya somos hijos de Dios. Esta palabra lo decía el Señor cuando estaba en Jerusalén, en Tierra Santa, cuando Él predicaba el Evangelio. Hoy a nosotros nos habla, pero a cada uno de ustedes, si ponen atención a la palabra, les hablará diferente. Antes, cuando yo escuchaba este texto, siempre lo entendía con mis pecados. Siempre iba y decía, Señor, ¿cómo será eso, no? Tu carga es suave y mi carga es ligera. ¿Cómo será eso, Señor, si nosotros como seres humanos estamos pecando a cada rato con el pensamiento de palabra, o de omisión? Porque si tú ves algo malo y no le dices con cariño a esa persona que no lo haga, pues estás omitiendo y estás haciéndote cómplice del pecado. Pero hoy, a estos años que tengo escuchando esta palabra, me habla diferente el Señor, ¿por qué? Dice, ¿no? Que lo revelas, ¿no? A las personas sencillas, ¿no? Se la das a conocer a la gente sencilla, Padre. Así, esa ha sido tu elección. Mira lo que está diciendo. Si ustedes abren su corazón, a ustedes también les está hablando para que puedan llevar la palabra. El Señor ya les eligió. Con enfermedad de un familiar, con enfermedad a ustedes mismos, o porque a alguien de curiosidad, a ver cómo reza la hermanita, a ver cómo habla la hermanita. Por todas esas cosas, el Señor ya los eligió. El Señor ya les puso en camino. Ahora, ¿cómo abran su corazón ustedes al Señor? Porque ustedes son la gente sencilla. Nadie aquí haiga que sea teólogo, yo menos. Porque yo pienso que de la Biblia no sé ni siquiera más que 10 páginas. solamente que abro mi corazón para que el Señor me pueda ayudar a entender su palabra para el camino a lo donde yo voy a ir. Porque nada de lo que tengo en este mundo se va conmigo, ni mi cuerpo, ni mis huesos. Solo se va a ir mi alma. Y lo que yo he podido hacer en este mundo, ya sea rezar para que mis hijos caminen bien en el camino de Dios, abran su corazón, o porque la vecina ahí viene y me dice, señora, estoy peleando con mi esposo, pues tengo que darle textos bíblicos. Eso es lo que voy a entregar a Dios. Pero también acá nos dice el Señor, aprendan de mí que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida. No les está hablando de esta vida. Porque acá, ¿qué vamos a descansar? Estaríamos como ese texto que dice que sembró bastante y hizo unas bodegas y guardó y se puso a descansar. Dijo, ya tengo para vivir años. Vino el Señor y le dijo, necio, porque ahora te vas conmigo al otro mundo. No es ese descanso que nos habla el Señor, sino nos habla de la vida eterna. Pero, ¿cómo eres tolerante y humilde de corazón acá en este mundo? Tolerante, tolerar muchas cosas. Hay que tolerar no solo en tu vida, sino también hay veces con nuestros hermanos que seguimos la palabra del Señor en la iglesia, y veces hasta con nuestros sacerdotes. Tenemos que ser tolerantes, rezar unos por otros para ser humildes de corazón. Y para que nuestra carga, nuestra carga, nuestro yugo, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Para que nuestro yugo sea suave y nuestra carga sea ligera para el encuentro del Señor. El yugo suave, ¿qué quiere decir? Que entiendas la palabra del Señor y puedas hacer carne en tu vida. Porque si tú no abres tu corazón, no vas a entender. Porque hay un texto que dice, si tus ojos te hacen pecar, sácatelos. Y si nos sacamos el ojo, ¿qué vamos a ver? ¿No? Pero ahí, esa confusión para no tener, tenemos que ser humildes de corazón para que el Señor nos pueda ayudar. Y hay una forma como tus ojos no te pueden hacer pecar. Pues, al momento que tú rezas, pídele al Señor por mis malos pensamientos, para hablar tu palabra, para tener un buen corazón, para que camines y andes conmigo. Así persígnate para que el Señor ande siempre contigo. Amén. Gracias, hermanos. Ojalá que puedan abrir su corazón, sean humildes de corazón para poder entender la palabra del Señor. Bendiciones. Cuídense mucho. Hoy, quiéranse ustedes para que puedan querer al prójimo, porque este virus todavía está en este mundo. Todavía no se ha encontrado la cura. Solo tenemos vacunas paliativas. Dios, hay que cuidarnos, hermano. Gracias y bendiciones.